¿Alguna vez te has preguntado qué es el estrés? Son las sensaciones de molestia, irritabilidad o preocupación que se generan en una persona. Algunos puntos a tener en cuenta son. Contrariamente a lo que normalmente se asume, el ego es el principal generador de estrés en muchas situaciones. La aceptación y el desapego son buenas herramientas para reducir el estrés. Tal vez quieras usarlas antes de tomar tus pastillas. La melancolía, la tristeza y el llanto son de hecho medios o herramientas para equilibrar el estado de ánimo y así reducir el estrés. Tal vez quieras poner atención a ello antes de tomar tus pastillas. Recuerda que el ego no puede coexistir con la aceptación. No se puede estar estresado y tranquilo al mismo tiempo. No se puede estar estresado y tranquilo al mismo tiempo.